Amigos, tienen todos el mismo micrófono, ¿te das cuenta? Ya ahora como que me la baja, no quiero instalarlo Pero bueno, es el mejor, por eso es que lo tienen todos Realmente, por ejemplo, si vamos ahora al canal de Juan Guarnizo Puedo mostrarles, tengo la cantidad de 50.000 bits Que no sé si voy a gastar todos, boludo, no sé si... 50.000 bits son 500 dólares Voy a gastar todos, pero tengo... ¡No! ¿Qué haces, boludo? No, miren esto No había tanta gente baneada ¿O cómo hiciste? ¿Lo detuviste? Ah, se puede cancelar, ah, lo detuviste Bueno, bien, me asustaste Tengo los 50.000 bits ahí para dar, si me río, a cualquier streamer ¡Ja, ja!